Hola chicos y muy buenas, estamos con el siguiente video de crítica rápida y ya se que llevo tiempo sin hacer estos videos, como dos semanas mas o menos, pero es porque estaba bastante liado con la apertura de la web de Fotoescalera y bueno pues todavía sigo así pero quiero volver a estos videos porque no quiero abandonarlos, yo creo que son bastante interesantes para mucha gente y para mi también y me alegro de que muchos de vosotros pues ven lo importante que es porque hay algunos que se, no lo han dicho todavía pero se que se aburren con estos videos porque a veces son largos, pero hay otros que me gusta que están valorandolo porque están aprendiendo, están aprendiendo no por otra cosa sino porque saben como sacar lo bueno y bueno hoy estamos con las fotos de Jaime Albornoz Esteves, en primer lugar me ha enviado las fotos por el correo, bueno igual no se vio como se hace exactamente pero en un principio no quiero que me las enviéis así porque en este correo tengo un limite de espacio y ya esta a mas de 80% por dos personas que me han enviado correos con fotos, la idea es enviar un enlace pero bueno no pasa nada, el me ha enviado 6 fotos en total en dos correos y ahora las vamos a ver pero en un principio os pido que no lo hagais porque me gusta guardar todos los correos y no quiero eliminar ningunos aunque estos por ejemplo de Jaime tendré que borrarlos porque si no se me va a llenar el espacio, bueno vamos allá, aquí nos esta contando, bueno aquí aparecen las fotos pero yo de todas formas acabo de descargarlas para poder verlas en mas grande bien, la 249 que es esta, dice que la ha tomado en automatico así que no hay mucho por comentar pero vamos a ver lo que dice, no la tomé de cuerpo, esta foto no la tomé de cuerpo, si de todas cuentas le faltan sus pies, se ha molestado mi padre me dice que no le gusta porque no esta de cuerpo entero, me sentí atacado y respondí que no la tomé de cuerpo entero porque lo que me gusta, lo que me interesa es el detalle, esta bien, vale vamos a ver, en un principio yo cuando me dicen, hazme una foto de cuerpo entero, yo tomo una foto de cuerpo entero, vale y luego hago lo que me da la gana, porque, pues porque yo soy el fotógrafo, todo el mundo quiere salir de cuerpo entero sin saber que no es muy favorable y se pueden hacer fotos muy bonitas entonces, y mas que nada las chicas, siempre dicen, ponen una de cuerpo entero, una de cuerpo entero, venga porque quieren que se les vean los zapatos y todo, vamos a ver, yo se que cuando estan con las amigas o con los amigos, pues se hacen fotos de cuerpo entero, muy bien me parece, pero yo hago de la fotografía arte y es mi trabajo y mi idea no es reflejar que tu has estado con zapatos, con ropa, en tal sitio y mides tanto de altura no, mi trabajo es hacer la foto mas favorable posible, una foto en la que la persona va a salir bien y es mi trabajo y de eso me encargo yo, si la persona sabe mejor como sacarse una foto, pues yo le puedo prestar mi camara si tanto le gusta, la camara grande, le voy a cobrar un alquiler y que se haga fotos sola porque hay que tener un respeto al trabajo de cada uno y bueno, se admiten siempre sugerencias pero no suelo prestar mucha atención, lo hago por decir, vale venga, te la hago, luego si la voy a presentar o no, ya es mi cosa de acuerdo, bueno, en este caso tu padre se ha molestado porque le has cortado las piernas esto es un tema un poco diferente, no porque has cortado parte de su cuerpo porque esto lo puedes hacer tranquilamente, sino que la has cortado justo por las rodillas hace tiempo vi en una pagina de Facebook, me parece que se llama F2.8 o algo por el estilo, es de España vi como un dibujo de un ser humano y unas líneas horizontales que te mostraban por donde puedes y por donde no puedes cortar el cuerpo humano porque no puedes, pues porque hay cosas que no tienen una explicación técnica pero tienen una influencia mental o psíquica que tampoco lo puedo explicar de todo bien, pero es realidad que si tu cortas las piernas por las rodillas está mal si las cortas por aquí entre las rodillas y la cintura no está tan mal, si cortas el cuerpo por la cintura está mal si lo cortas un poquito más para arriba no está mal, entonces es importante saber esto hay cosas que parecen desagradables sin ninguna explicación técnica y esto hay que saberlo también no puedes cortar las muñecas, no puedes cortar los codos, tienes que pensar un poquito en lo que es agradable porque no creo que tu padre te habrá dado una razón lógica de porque no le gusta, pero yo te la estoy dando yo como alguien que ha hecho esto, he buscado mi información y te digo lo que es hay ciertos sitios donde no puedes cortar el cuerpo humano porque simplemente luego con los ojos al verlo no lo aceptamos bueno es una foto hecha en modo automático así que no le vamos a prestar demasiada atención vamos a ir un poco a las a las siguientes fotos a ver la 268 f 4.5 con velocidad de 80 ISO 4000 flash de la cámara estoy contando dinero para un Yongnuo muy bien vamos a ver la foto bien ISO 4000 velocidad 80 en un principio lo veo bastante bien excepto el hecho de que yo personalmente no me atrevo a subir hasta ISO 4000 en algunos casos muy 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 críticos he llegado a 3200 pero en un principio cuando estoy dentro de un edificio o de noche suelo estar con ISO 2000 y suelo usar exposiciones bastante largas bien bien aquí apenas podemos notar ruido bueno apenas no pero quiero decir que no es mucho tal vez porque lo has reducido no lo se pero si es con ISO 4000 pues te ha salido bastante bien bien el problema que yo veo en esta foto es el flash el flash como ves pues sin ningún difusor pues lo que crea son unos reflejos muy desagradables en la cara de la persona que de lejos parece que tu padre esta sudando que puede que este sudando porque esta bailando pero es que en realidad no esta sudando en realidad es el reflejo del flash y yo creo que no queda muy bien pero bueno no es una critica pero a la vez no porque se que tu lo has visto se que no te gusta y se que estas ahorrando para un Yongnuo así que en general bien ISO 4000 mira yo no se que cámara tienes exactamente pero tienes que conocer los límites de tu cámara por ejemplo yo tengo una 60D y se que en mi 60D la ISO máxima en la que puedo conseguir fotos satisfactorias desde el punto de vista de calidad para mi mismo es ISO 2000 porque yo nunca esto es importante y por eso es importante ver estos videos porque me acuerdo de decir cosas que no las digo en los tutoriales y estan relacionadas yo nunca reduzco el ruido vale nunca uso la función de reducción de ruido de Lightroom aunque es muy buena pero yo no lo hago porque me gusta la nitidez no quiero perderla en ningún caso por lo cual yo uso mi cámara como mucho ISO 2000 fotógrafos profesionales que usan hasta hace poco han usado la Canon 5D Mark II muchos de ellos les han preguntado cual es la ISO máxima que usas en tus trabajos con tu cámara y han dicho uso ISO 2000 y una persona incluso ha añadido ISO 2000 porque conozco las capacidades de mi cámara como diciendo puedo llegar incluso hasta ISO 2000 inclusive puedes decir bueno pero estamos hablando de 1 a 5D Mark II tío esto tiene ISO no se si llega hasta cincuenta mil o algo asi vale pero estamos hablando de trabajos profesionales y cada uno tiene que conocer hasta donde puede aceptar el ruido ayer y hoy estaba viendo detalles un curso detallado de la 1DX de Canon osea un monstruo la mejor cámara que hay ahora mismo de Canon llega hasta ISO 200 mil y pico y en esta cámara si que puedes hacer fotos tranquilamente en ISO 6400 o incluso 12800 pero bueno 12800 ya es mucho 6400 si que puedes usar porque hay tanto ISO pues porque por tenerlo pero no es bueno forzar mucho la siguiente prácticamente lo mismo vamos a verla esta bien hay una cosita el flash suele congelar el momento o el sujeto esto depende de la exposición que tienes en este caso tienes una luz ambiental y has hecho una buena exposición por lo cual el flash no te congela el sujeto podemos ver que los que están detrás pues están congelados pero es porque no se mueven sin embargo esta señora pues se ve un poco borrosa puede que sea porque el enfoque no es correcto que es totalmente posible porque este señor atrás lo veo muy 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 nítido comparado con este brazo con este vestido y esto por aquí puede que tu cámara se le haya ido un poquito el enfoque es posible y al usar apertura 4.5 si no me equivoco pues tampoco se nota mucho pero no es una foto digamos presentable porque la cara desde lejos se ve que no no está nítida de acuerdo aquí también has cortado pero fíjate por donde has cortado yo creo que esta la podrías haber hecho de cuerpo entero porque es baile aun así tu la has cortado y no la has cortado mal porque esto es diferente ahora no has cortado por las rodillas tampoco por los tobillos sino por aquí y esto está bien quiero decir que no está tan mal como cortarla por las rodillas vamos a ir al siguiente correo que me has enviado luego ISO 400 oye y no te estarás equivocando aquí no estarás diciendo ISO 400 en vez de 4000 porque 4000 me parece muchísimo vale aquí tenemos ISO 400 flash de la cámara lo mismo no sale en sus pies crees que es importante eso o es más importante la expresión de sus rostros estamos hablando de la foto 427 427 vamos a ver la expresión de las caras vale es muy probable que hayas usado realmente hizo 4000 en la otra porque aquí lo veo más oscuro el fondo aún así veo la exposición bastante bien pero el ruido es igual que antes entonces yo creo que el ISO que has usado antes es 400 si no 4000 las expresiones están bien las caras están bien ves lo que pasa se producen como se hace como una doble exposición esto es porque tienes suficiente luz y aún así usas flash y el movimiento es bastante rápido no es un gran 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 problema pero bueno se nota les has recortado me pregunto si está bien yo creo que en un principio no sería un problema pero siendo baile tienes que pensar siempre en el caso que es lo importante para el caso muchas veces la expresión en un baile consiste en las manos la expresión consiste en las piernas aquí vimos por ejemplo esta foto fíjate que expresión hace la señora con su pierna esto es una expresión la expresión no se limita solo en la cara aún así la cara es muy importante y siempre tiene que estar nítida siempre pero siempre es más importante que esté nítida la cara que cualquier otra cualquier otra parte del cuerpo pero tienes que saber de lo que estás haciendo una foto en este caso es baile y yo creo que deberías de enfocarte un poquito más al cuerpo entero aunque como ya te he dicho no soy partidario de fotos de cuerpo entero pero a veces dependiendo de las necesidades pues hay que hacerlas recomendación bueno ya te lo diré al final vamos a ver el resto flash de la cámara esta está completa vale o sea que el cuerpo entero vale se ve bien el flash de la cámara el flash de la cámara pero esto es un poco relativo el flash de la cámara normalmente suele ser TTL por lo cual pues decide automáticamente la exposición en las fotos anteriores estaba bien pero es que en esta veo la pierna sobreexpuesta o tal vez la veo así por mi pantalla pero yo la veo un poco sobreexpuesta esta pierna y como puedes ver pues aquí la has tomado bien porque se ve el movimiento y todo esto yo creo que es bonito creo que está bien creo que está bien creo que está bien creo que está bien vamos a ir a la última esta vale también vamos a ver en conclusión no voy a hablar sobre el recorte porque ya hemos hablado de esto te puedo recomendar una cosa mira tienes que conocer tu cámara y saber hasta donde puede llegar hasta que ISO puedes usar y en estos casos en los que aparte de que sea un lugar mal iluminado y a la vez movimientos rápidos te recomiendo usar la ISO máxima que puedes usar sin pasarte en mi cámara yo para mi para mi trabajo para mi gusto es ISO 2000 mi cámara llega hasta 6400 y se puede expandir hasta 12800 lo máximo que yo uso es 12000 si tienes 60D o 600D eh prácticamente va a ser eh lo mismo puedes usar este valor como como una guía si es otra cámara tendrás que hacer algún experimento y tendrás que probarlo eh de esta manera podrás conseguir más velocidad y te saldrían más nítidas aparte de esto te recomendaría un objetivo más luminoso como puede ser el 1750 2.8 eh de Tamron del que tengo un review en en el canal eh porque es 2.8 fíjate desde 4.0 eh 4.5 perdón de apertura hasta 2.8 hay una gran diferencia aparte de ganar mucha luz aparte de conseguir unas caras mucho más nítidas y aparte de no tener que usar una una ISO tan alta el fondo estará más difuminado y estas fotos se convertirán de de una captura del momento a una obra de arte diferente que es diferente eh digamos que conseguirás mucha más calidad o por ejemplo un 50mm 1.8 de canon eh que es el más barato que puedes conseguir y 1.8 es increíble eh aún así bueno no sé si podrás usar 1.8 en una situación como esta mmm porque el enfoque es muy es muy demasiado preciso y y si si se mueve alguien pues si cambia la distancia puede salir desenfocada entonces esto es lo que yo gracias esto es lo que yo puedo aconsejarte encontrar vamos si te dedicas a este tipo de fotografía comprarte un objetivo luminoso y como ya has dicho tú mismo eh el Yongnuo y rebotar la luz he visto en otra foto en otras fotos eh bueno en las fotos anteriores que el techo es blanco y es perfecto para rebotar la luz y evitar esto el reflejo vale pues Jaime esto es lo que te puedo decir eh esos son los consejos que te puedo dar y si tienes alguna preguntita más la puedes hacer en el foro de fotoescalera.com o debajo del mismo video vale pues nos vemos eh en el siguiente video chicos y hasta la próxima chao chau 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 Gracias.